Y el país se integra. ¿Cómo están compañeros? En este momento nos acompaña Jean Paul Pinto, quien es experto en seguridad para hablar acerca del nuevo decreto del presidente Daniel Novoa, el decreto número 371, el cual ha esclarecido y ha pedido a las Fuerzas Armadas y también a la Policía Nacional que modifique los manuales en cuanto a la ley para el uso de la fuerza. En estos momentos tenemos al experto en seguridad, Jean Paul Pinto, para que nos explique un poquito, por favor, giremos un poquito para ver a la cámara. Ya, para que nos explique acerca de este contexto, quisiéramos saber cuáles serían esas modificaciones, los cambios que está pidiendo el presidente a estos manuales para hacer el uso de la fuerza, para hacer el uso de algo que ya encuentra o que ya está en la ley. Es que es un poco lo extraño, porque esto ya fue reglamentado, normado en el 2022, del 22 de agosto de 2022, tenemos la ley orgánica de uso progresivo de la fuerza y ahí está especificado todas las competencias, los ámbitos, los eventos en los cuales militares y policías podrán hacer uso progresivo de la fuerza. Esto está normado. Además, en el 2023 de junio se emitió el reglamento respectivo, es decir, otra herramienta legal que permite ya implementar el uso progresivo de la fuerza. Entonces, no se entendería por qué el presidente ahora hizo un decreto sobre un tema que ya está normado, reglamentado y en vigencia y además está en uso. Lo que a mí se me ocurre es que trató de darle más fuerza a lo que ya existe, pero no era necesario un decreto. Me parece a mí que con una disposición clara del jefe del comando conjunto, del comandante de la policía, era más que necesario, era más que justificado y no se requería de un decreto como tal. Eso es más que una acción de seguridad. Para mí es una acción de comunicación. Digamos, darle a la gente lo que le está pidiendo, que es más fuerza, más uso de armas letales, no es cierto, irles a matar a los delincuentes. Pero yo no creo que esa sea, digamos, la solución para los problemas que tenemos. Entonces, yo te digo sinceramente que lo que sorprende es por qué lo elevamos de esto a un decreto cuando debía ser una disposición, una orden emitida desde el comando conjunto, desde la Comandante de la Policía y que debería ser un tema interno, porque esto es un manual operativo, es una acción muy, muy concreta que los militares, los policías abajo del comandante deberían implementar en un par de días, como bien se señala. Pero, como digo, me parece un poco innecesario haberlo elevado a un decreto. Pero, por ejemplo, algo que ellos mencionan es que la ley fue aprobada en el 2022 bajo un contexto de, digamos, inseguridad diferente al que vive actualmente el Ecuador. Por lo tanto, han como ratificado el hecho de que se cambie, se hagan algunos cambios dentro de este manual, considerando que ya llevamos dos años de la aplicación de esta ley. Pero mira que cuando hablamos del 2022, 2023, hablamos de un contexto más violento, ¿no es cierto?, con matanzas en las cárceles. El 2023 terminamos con más de 8 mil muertes violentas, cosa que ahora no ha pasado. No tenemos masacres carcelarias. Seguramente terminaremos el año con menos mil o dos mil muertes violentas, menos que el 2023. Entonces, realmente el panorama no es peor que el 2023, más bien es un poquito mejor, por así decirlo. Entonces, eso no justifica, como yo bien señalo, el que se haya hecho un decreto. Me parece a mí que debía hacerse una orden desde el interior del comando conjunto, desde la comandancia de la policía, dar las disposiciones del caso, emitir las órdenes necesarias y que estos documentos se hagan y se comuniquen cuando ya estén listos, ¿no? Porque la situación del país no es peor que la del 2023. Afortunadamente, no tenemos más muertes violentas que en el año pasado. Estos cambios al manual también podrían verse como una tentativa para cambiar artículos dentro de la ley que ya existió o del reglamento. Yo diría que no, porque realmente lo mismo que está en el decreto está en la ley. Sí, es decir, no hay en el decreto elementos diferentes a lo que está en la ley orgánica o en el reglamento. Es más, hay cosas que debieron ponerse en el decreto que están en la ley y en el reglamento, porque, por ejemplo, está todo el tema de ayuda de patrocinio legal a los miembros de la policía y del ejército que podrían verse inmiscuidos en temas de daños colaterales, porque lo que hay que pensar es que con este tipo de acciones es absolutamente imposible que no existan daños colaterales, es decir, que haya civiles que pierdan la vida por acciones de este tipo. Y evidentemente los militares y policías tendrán que recibir asesoramiento legal para justamente no terminar en la cárcel, porque a fin y al cabo el matar a civiles que no tenían nada que ver con este tipo de bandas es un delito y es un crimen, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar en eso. Y lo otro es que si pensamos que hay que aplicar más mano dura, implica que también los temas de salud, de sanidad en los hospitales militares y policiales deben estar preparados, porque si vamos a responder con más capacidad de fuego es inevitable también que más policías, más militares van a ser heridos en estas operaciones y tendrán que ser atendidos en los hospitales de policía y fuerza al MAS. Pero entonces esto es algo progresivo, por ejemplo, si hablamos de que va a existir tal vez un uso un poco más fuerte de la fuerza policial o de la fuerza militar, ¿ellos necesitan el equipamiento necesario para poder cubrir, digamos, esta gran demanda dentro del crimen organizado? Pero más allá del equipamiento, mira, es el entrenamiento, la doctrina, porque ellos tienen que saber exactamente cómo entrar a operar, porque no es simplemente un tema de vayan y vayan a matar de una, sino en qué circunstancias, bajo qué motivaciones, cómo evitar el menor número de daños colaterales y justamente evitar estas bajas innecesarias. Entonces, pueden o no tener el equipamiento, pero eso no es suficiente. Deben tener el entrenamiento, las capacidades, la capacitación, la formación, el adoctrinamiento necesario para saber cómo operar y, como te digo, hacerlo de forma más efectiva, ¿no? ¿Cómo se ve entonces actualmente en este contexto el tema del entrenamiento, la capacitación para la fuerza militar o la fuerza policial? Bueno, mira que la última operación que se hizo cuando se dio de baja a uno de los líderes de los grupos criminales se dio cuenta que ellos saben cómo hacerlo, ¿no? Estaba en un contexto muy complejo donde había niños, había mujeres, estaba un criminal ahí y supieron realmente hacer lo necesario para dar de baja únicamente a la persona que había puesto resistencia. Eso es lo técnico, ¿no? Lo que no es técnico es que ellos entren a operar a una zona y disparen de forma indiscriminada, ¿no es cierto? Y eso debe baja a criminales, pero también a gente que vivía alrededor. Eso sería un mal uso progresivo de la fuerza, una violación a derechos humanos de algo que no queremos que pase. Entonces, por eso digo, ese tipo de cosas debe ser un manejo muy técnico, muy preciso, muy milimétrico, ¿no? Y usted como experto desde su experiencia, desde su conocimiento, ¿cuáles serían estos cambios o qué se podrían implementar en temas de capacitación? ¿Qué es lo que les faltaría a ellos? O sea, ellos justamente deben hacer sobre todo ejercicios de simulación, ¿no es cierto?, en sus campos de entrenamiento para simular acciones en las cuales entran a operar a casas, a edificios, a zonas urbanas, entran a neutralizar y justamente puedan entrenarse en el tema de identificación rápida de menores de edades, de mujeres de tercera edad, que no sean blancos justamente de las balas que van a ser justamente administradas, ¿no? Como te digo, esto es un trabajo muy técnico, muy milimétrico que requiere horas de capacitación y de formación de parte de los entes militares y policiales. También existe un temor por parte de los policías o los militares con este tema del uso progresivo de la fuerza porque ellos temen de que en algún momento ante alguna situación pues tengan algún tipo de represalias también, es decir, enfrentarse ellos a la ley o digamos a las cortes por el hecho de hacer uso de esta fuerza progresiva. Es lo que te comentaba, no, lastimosamente en el decreto no se colocó esa parte pero es fundamental el tema del patrocinio, el tema del acompañamiento legal porque una vez que el militar o policía hace su trabajo, ¿no es cierto?, intenta hacerlo de la forma más profesional, es posible y es como te digo casi inevitable que no haya cierto tipo de daños colaterales y en ese momento el Estado tiene que darle todo el soporte a la ley. Se ha hablado también de que los jueces no les den medidas, no les den cárceles, no medidas sustitutivas que puedan defenderse en libertad porque claro, si van a los centros de privación de la libertad serán blanco fácil de los grupos criminales y serán asesinados al interior de los Cereces, entonces la idea es que ellos tengan todo el apoyo del Estado, el Estado les pueda proteger, les pueda patrocinar, les pueda defender y ellos puedan demostrar que realmente hicieron su trabajo pero que dado que es un escenario un teatro de guerra, de combate, es imposible que no haya daños colaterales, ¿no? Y en esta ley también consta que ellos pueden utilizar las armas de fuego letal o de impacto cinético, ¿a qué se define cada una? ¿Cómo las definirían? Bueno, las que no son no letales es justamente, por ejemplo, el tema de gas lacrimógeno, ¿no es cierto?, los bazones eléctricos, hay otro tipo de armas que son más, digamos, como disuasivas, ¿no es cierto?, pero evidentemente el énfasis está que por eso es uso progresivo, entonces yo comienzo con el tema de cierto tipo de alertas, de dar mensajes para que la persona se pueda rendir, baje las armas entonces uso cierto tipo de armas que no son letales, que no van a causar muerte, pueden causar cierto tipo de daño, pero no la muerte de la persona, pero si yo me doy cuenta, no es cierto, que la persona no quiere ceder y va a ser uso de un arma letal, yo tengo que atacar primero porque evidentemente lo que no queremos es que ningún servidor policial o militar sufra algún tipo de daño y pueda ser justamente dado de baja, ¿no? Entonces, por eso es que se señala, claro, se comienza siempre por un tema de aproximación, de alerta, de mensajes para que la persona le ponga su actitud hostil, se usan ciertas armas como hemos señalado que no son letales para que justamente poder neutralizar a la persona y si realmente no hay una actitud positiva de parte del agresor, evidentemente no hay más remedio que usar un arma letal, ¿no? ¿Y cómo vemos también el contexto actual, digamos, de la inseguridad que vive el país? Recalcando que el presidente a través de este nuevo decreto señaló que ante el conflicto armado interno que continúa, pues han tomado estas medidas de modificar los manuales. ¿Aún existe este conflicto armado interno al mismo nivel que empezó en 2024? Yo diría que las cosas se han mantenido por suerte. No hemos visto una reducción significativa de la criminalidad, pero tampoco hemos visto un empeoramiento de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando hablas tú de reducción de mejora, esto se ve empañado porque días más tarde hay una masacre aquí, hay otra masacre acá, muertos acá, entonces esto echa al piso cualquier tipo de estadística. Entonces, yo te diría que no estamos peor que el 2023, no hemos mejorado de forma significativa, ha habido avances, ciertas mejoras, pero que por lo momento no son significativas. Además, el tiempo transcurrido es muy pequeño para lograr realmente victorias contundentes, ¿no? Esto tomará años, tomará mucho tiempo, habrá que trabajar lo social, lo económico, otras áreas más, el sector privado, para que realmente esto mejora de forma significativa. Y bueno, ya para finalizar, tener un contexto un poquito más claro de este decreto que señaló el presidente Daniel Novoa, ¿podríamos verlo ya que es una ratificación de lo que ya existe? ¿Podría verse también como algo un poco más político, un tinte para el tema de las elecciones, que él vea su trabajo? Sin duda, o sea, este decreto es un decreto político, es un decreto justamente para dar a la gente lo que pide, la gente pide mano dura, pide que les vayan a matar, entonces el presidente ¿de qué está diciendo? Les he escuchado, les hago caso, estoy de acuerdo, hago el decreto, pero como digo, no era tan necesario hacerlo como decreto, porque eso ya hay una ley, hay un reglamento y son disposiciones internas en cada fuerza que deben darse y cumplirse y ellos son disciplinados, son jerárquicos, entonces ellos tendrán un par de días listos los manuales, pero no se requiere que el presidente lo haga vía en decreto, es una orden de cada comandante de fuerza que debe pedir a sus subordinados que hagan los manuales operativos y que se cumpla. ¿Pero estos cambios sí serán suficientes cinco días tal cual como lo ha decretado el presidente? Es posible, Sí, sí, yo creo que son, porque son documentos digamos mucho más operativos y como ya está la ley está el reglamento, el documento que más va a ser uso va a ser el reglamento, del reglamento bajar un manual operativo y en un par de días no creo que haya ningún problema que se lo pueda hacer. Perfecto, muchísimas gracias Jean Paul, así es compañeros, en este momento como hemos escuchado a Jean Paul Pinto quien es experto en seguridad y nos ha dado un contexto acerca de este decreto que ha sido nuevo por parte del Ejecutivo y que ha pedido a las Fuerzas Armadas y también a la Policía Nacional que se modifiquen los manuales dentro de la ley y del reglamento para el uso progresivo de la fuerza con esta información que nos ha dado Jean Paul señalando que es una ratificación de lo que ya existe dentro de esta ley y que más es como un decreto con tintes políticos tomando en cuenta que serán próximamente las elecciones 2025 para los candidatos presidenciales y asambleístas también recalcó que dentro de este proceso para la modificación de los manuales hay que tener en cuenta el tema de la capacitación y entrenamiento de las fuerzas militares y también de la fuerza policial con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades Corape informa